Madre que te paso por el lado y no te hace nada guau No pude solo contigo No la tengo que agarrar conmigo Que su arrechera se lo meto por el culo Bum 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 Hey chamo ch Regresa ahora ch Guai Porque ch No voy na ch Porque te va al garoto No ¡Suscríbete!